Los lobos son el primer ejemplar canino que existió en el mundo, desde tiempos inmemorables los recordamos. Este animal ha sido el terror de muchos otros animales e inclusive el dolor de cabeza de los humanos, humanos que se dedican al pastoraje o al criadero de ganado. Sin embargo, esos mismos humanos al darse cuenta de que los lobos son casi indomesticables, necesitarían crear un animal doméstico que pudiera enfrentárseles. Y está claro que muchos animales podían enfrentar a lobos, pero animales como felinos, y que al final del día resultaba siendo lo mismo porque eran un peligro para el ganado. Así es como nacen los primeros ejemplares de perros, descendientes del propio lobo que eran capaces de repelerlos. Hola compitas amantes del mundo animal y de la vida salvaje. Yo soy Daniel, su compita favorito, y ha llegado el momento de que te pongas cómodo para que disfrutes de 10 razas caninas que pueden derrotar a un lobo. Está de más mencionar que te invito a que te suscribas y que actives la campanita, pero una vez dicho todo eso, comencemos con el video. Número 10. Mastin tibetano. El Mastin tibetano es el ejemplar perfecto para esta tarea, ya que es uno de los perros más fuertes del mundo, o quizás el más fuerte. No es el más agresivo ni el más peligroso, pero debido a esa enorme masa muscular, podemos decir que es suficientemente fuerte, musculoso y valiente como para derrotar a un lobo. Creo que no se puede pedir más en una raza canina. Gracias a todas estas características, también ha sido probado para enfrentar condiciones complicadas y siempre las ha superado. Inclusive personas, humanos, han sido testigos de cómo esta raza de perros pelean contra lobos que quieren invadir los territorios. Sí, son complicados de entrenar debido a su carácter tan testarudo, pero todo lo que resulta de él es benéfico. Este camp puede llegar a pesar hasta 80 kilos, lo suficiente para enfrentar un lobo e inclusive otros depredadores. Número 9. Kangal Turco. Cuando se trata de una raza pura de Kangal Turco, podríamos estar en presencia de una de las razas de perros más majestuosa de todos los tiempos. Sus habilidades como perro guardián son asombrosas, pues de hecho el único objetivo con el que se creó a esta raza era desde tiempos inmemorables para eso mismo, para ser el mejor guardián y proteger. Pesa alrededor de 75 kilogramos y ya te habrás dado cuenta de su gran tamaño. Inclusive se necesita de dos personas para poder detenerlo, ya que su fuerza es incomparable. Al tener combinadas esas habilidades de agilidad y fuerza, lo hacen imprescindible para la tarea de derrotar lobos o pumas. Inclusive se ha ganado la reputación del cazalobos o el matalobos. Su compromiso para defender es grandioso. Sin mencionar que es el perro con la mordida más fuerte del mundo. Unos 700 peces y lo acompañan, que es prácticamente la misma fuerza que puede ejercer un lobo. Así que estamos en igualdad de condiciones o quizás el perro es ciertamente superior. Número 8. Pastor de Asia Central. Desde que vemos su tamaño y colos al cuerpo ya nos damos cuenta que será un digno ejemplar para enfrentar a uno de los animales con la estructura social más impresionante del mundo. Las personas que tienen uno lo han llamado el perro más valiente e inteligente de todo el mundo. Lo que hace especial a este perro son sus patas. Y sí, no es broma. Tienen patas demasiado huesudas y musculosas que les proporciona demasiada velocidad al momento de perseguir enemigos. Si este perro tiene buenos cuidados, alimentación, ejercicio y demás, podría explotar todo su potencial y ser lo suficientemente fuerte como para dar excelente pelea. Otra característica impresionante en esta raza es que ha demostrado en innumerables ocasiones ser un gran líder y comandar una jauría de perros completa. Número 7. Pastor caucásico. Este animal es conocido como el peor enemigo de los lobos. Prácticamente detestan ver a un lobo cerca. También es considerablemente grande, con casi 25 pulgadas de altura y 80 kilos, son intrépidos, aunque amables con su familia. Demostrando que es un perro guardián, el cual no se toma a la ligera. Puede sobrevivir a duras situaciones climáticas y debido a ese pelaje tan abundante, también tiene buenos métodos de defensa. Inclusive mira como no le tiene miedo ni a un oso. Es el veterano de guerra en una palabra. Número 6. Perro lobo irlandés. Un perro antiguo con cualidades de derrotar lobos desde ya hace mucho tiempo. Y es que sin duda alguna es una de las 10 razas principales que pueden derrotar a un lobo. Y de hecho no solo a un lobo, sino a muchos otros depredadores. Esta que ves aquí es el perro lobo irlandés. Pero este perro nacido en Irlanda es particularmente grande y su tamaño lo hace resaltar. Inclusive su aspecto nos dice lo venerado que es. Tiene una velocidad increíble. No solo es uno de los más rápidos, es mejor que muchos otros perros en muchas cosas. Es agresivo cuando tiene que serlo y amable cuando no se le provoca. Es un perro poco peligroso para los seres humanos, pero un guardián peligroso para los enemigos. Número 5. Alangu o Bulikuta. Esta raza canina originaria de la India se creó con el objetivo de proteger áreas del Punjab de la India y Pakistán. Son perros grandes y fuertes con los que un lobo no quiere encontrarse. Tiene la piel delgada pero lo suficientemente dura como para que no sean blancos fáciles ante la mordida de un lobo. Responden de manera inteligente, pero agresiva ante un momento hostil. Inclusive fue prohibido por varios años en la India, ya que el gobierno se dio cuenta de que era un perro ocupado en muchas ocasiones en peleas clandestinas ilegales. Pero al día de hoy ya no se practican estas conductas, así que ya no está prohibido. Sin embargo, no se ha perdido la perspicacia de este perro al momento de pelear. Número 4. Borboel. Tiene mucho parecido con varias razas caninas, ¿no? Sí, por eso es que es tan confundible. Originario del sur de Asia, tiene un cuerpo musculoso y una cabeza demasiado dura en forma de bloque, que les da mucha confianza a la hora de pelear. Son perros bastante poderosos que son considerados en muchas partes del mundo como uno de los ejemplares más poderosos de la tierra. Inclusive en países como Italia está terriblemente prohibido desde que se usaron de manera ilegal. Tienen una mordida de 600 PSI. Muy impresionante y de hecho una de las 5 mordidas caninas más fuertes del mundo. Número 3. Dogo Argentino. A diferencia de los otros perros que hemos visto clasificados como perros guardianes, el Dogo Argentino no es un perro guardián, es un perro de presa. Así es, se especializa más en métodos de caza. Por eso se le conoce como el perro de presa perfecto. Características como confianza, valentía y fuerza son las que hacen que se gane un lugar en este podio de los perros más poderosos del planeta. Y claramente dependerá de muchas circunstancias, pero el Dogo Argentino tiene grandes posibilidades contra un lobo. Al ser creado desde 1907 para cazar, tiene instintos muy parecidos al antecesor lobo. Así que simplemente sería una batalla increíble e igualada. Número 2. Sarplaninac. Seguro que nunca habías escuchado de esta raza. Y no solo es una raza de perro cualquiera y considerablemente grande, sino que es un perro gigantesco y juguetón. Aunque cuando se trata de defender al ganado, puede comportarse de una manera tan agresiva que incluso te preguntas, ¿de dónde saca tanta fuerza? Son sabios y reaccionan ante cualquier amenaza de manera instantánea. Te das cuenta de por sí ya por su aspecto que nos dice, aléjate de aquí. Y es cierto inclusive que en algunos países de Medio Oriente está terriblemente prohibido. Número 1. Tosa Inú. Esta raza se originó en Japón y ha impresionado por su comportamiento a todo el mundo, ya que su valentía habla por sí sola. Tiene mucha confianza en sí mismo, dientes afilados, físico, musculoso y poderosas mandíbulas, que le permite luchar de una manera como ningún otro perro puede hacerlo. Otra particularidad que los hace muy asombrosos es la resistencia que tienen, energía casi inagotable que le ayudará al momento de pelear. Por estas razones casi siempre figuran en las batallas y un lobo solitario simplemente estaría en problemas al enfrentarse con este perro. En fin compitas amantes del mundo animal y de la vida silvestre, espero y deseo que el video les haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún próximo video. Yo soy Daniel de Misteriopolis, nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe.